Estamos con Don Felipe Muñoz, presidente del Club Deportivo de Abobo, Don Felipe. Dos victorias seguidas, ¿cuál es su sensación? No, bueno, estamos lógicamente contentos con los resultados de estas dos semanas seguidas. Era importante ganar hoy día, ratificar lo hecho con Temuco, porque nos habíamos venido hasta antes del partido con Temuco con los resultados que eran los que nosotros esperábamos y queríamos ratificar que lo que hayamos hecho con Temuco se trataba de una mejoría en realidad del sistema de juego, de cómo veníamos jugando y no en un partido particular. Así que qué bueno que después de haber ganado Temuco, logramos la semana siguiente ganar además nuestro primer partido de visita que ganamos. Un partido bastante difícil, ¿no? Sí, no es todo difícil porque un rato jugamos bastante bien, nos generamos una gran cantidad de ocasiones de gol y lo que ha sido el signo de este equipo, o sea que se pierden muchas ocasiones de gol, pero felizmente nos generamos hartas ocasiones que logramos completar algunas hoy día. Y lo otro que también hoy día nos favoreció mucho es que pese a que igual nos marcaron dos goles, ya no nos marcan con tanta facilidad como lo hacían en el campeonato. Bueno, Deportes Copiapó sigue subiendo en la tabla de posiciones, ya queda en la medenía de tabla, pero esta posición tan retrasada con el nivel de juego que está mostrando el equipo actualmente, ¿cree que puede tener algo de influencia los arbitrajes de partidos anteriores? Bueno, sí, hubo algunos arbitrajes muy malos en esta categoría, todos sabemos que los árbitros son aquellos árbitros que son acordes a la categoría que estamos jugando, o sea, son árbitros que no califican para elegir en primera vez. Sin embargo, bueno, la ventaja que dimos al comienzo felizmente se ha ido reduciendo ahora, y otra cosa que también es importante es que nosotros tenemos que llegar entre los dos primeros, y del que va segundo, y nosotros tenemos que además recortamos la diferencia a la mitad cuando se llegue el campeonato del definitivo, así que en estricto rigor no vamos lejos de las posiciones que tenemos que alcanzar. Ya pasamos a Fernández Vial en la tabla, se complica un poco menos la misión, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, la próxima semana tenemos que quedamos libres, y ahí vamos a hacer algunas posiciones, pero esperamos terminar la primera rueda, jugamos también en un último partido local, y esperamos también ganarlo, y terminar de la mitad de la tabla para arriba. La blana mayor de Deportes Copiabó, a pesar del rendimiento en el puntaje, ¿está conforme con el proceso de Gerardo Silva? Lo que pasa es que, bueno, todos los procesos se tienen que evaluar en el tiempo, yo creo que al principio hubo algo de nerviosismo, otra la hinchada, sin embargo hay que darle tiempo a este plantel, que es un plantel joven, y además que es un plantel que nosotros dijimos que lo íbamos a hacer lleno de copiapinos, entonces la idea era justamente darle tiempo a que el plantel se acoplara, y pudiéramos armar las piezas como corresponde, vamos a ver, vamos a hablar a mitad de campeonato ahora, en dos o tres semanas más, que es lo que vamos a tener para clausura, lógicamente vamos a darle continuidad al trabajo que estamos haciendo hoy día, porque es lo que nosotros esperamos en un trabajo de mediana plaza, con gente joven, con jugadores de casa, y esperamos nos rindan. Muchas gracias don Felipe. Gracias a ustedes.